Chacarera Así cantaba un paisano, paisano, salabinero Debajo de un algarroco y en una tarde en enero Ya me voy, ya me estoy yendo pa'l lado de Chilca, Juliana Ay, vidita, no hay desablas que pasaré mañana Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera Vidita, ama con caichu y a quien se va a campo a cuero Mi prenda se me lo ha ido pa'l lado de Chilca, Juliana Se ha llevado un caballo surqui y el bombo y la anda un manguaná Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico Pa' darle un poquito de sombra y a los cansaos del caminón Ya me voy, ya me estoy yendo hasta su maíz a la vida Tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tu salida Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera Vidita, ama con caichu y a quien se va a campo afuera ¡Gracias!